Bueno, bien, vamos a hablar del pie como generador de fuerza en la carrera. Fijaros, bueno, esta imagen, estoy convencido de que la conocéis, corresponde a Accept the Gay. En ese momento, pues, batió el récord del mundo de 10.000 metros en pista, en Valencia. Y, bueno, pues, la verdad es que simplemente verlo, pues, da miedo, da miedo. Bueno, esto, pues, nos da una idea de lo importante que es la biomecánica de cada una de las articulaciones cuando apoyamos. Ya no solo del pie, sino el resto de articulaciones, aunque hoy nos vamos a centrar en pie y en tobillo. Bueno, pues, entonces, pues, empezando con esta imagen, pues, ya os podéis imaginar por dónde vamos, ¿no? El pie es, sin duda, un elemento clave en la carrera, ya no solo para el rendimiento, sino sobre todo para la salud. Siempre tenemos que tener en cuenta que, bueno, pues, que millones de apoyos determinarán no solo el rendimiento, sino sobre todo la salud en nuestras articulaciones, tanto en tobillo como en el resto de articulaciones, ¿eh? Porque, claro, fijaros, toda esta fuerza, hay una fuerza reactiva del suelo contra nuestro cuerpo que repercute ya no solo en el tobillo y en el pie, sino también en rodilla, cadera, columna, incluso hombro y cuello. Por lo tanto, un correcto apoyo, una correcta biomecánica de carrera en el apoyo, en cada impacto, será clave en el rendimiento, pero también y sobre todo, como siempre decimos, en la salud. Bueno, entonces, siempre que pensamos en fuerzas, tenemos que pensar en gestión de fuerzas. Es decir, ya no es solo una fuerza que aplicamos, sino la fuerza que tenemos en respuesta a esa fuerza aplicada. Entonces, aquí, bueno, pues, no es simplemente más que, bueno, pues, un ejemplo sencillo, ¿no? En los vectores de fuerza que hay, es mucho más complejo que esto, ¿eh? Pero los vectores de fuerza que hay, bueno, pues, esta atleta cuando impulsa, ella, lógicamente, ejerce una fuerza contra el suelo para, a través de esa flexión plantar, impulsarse hacia adelante, pero aquí nos faltan no solo esta fuerza, sino la fuerza contraria, que nos viene contraria desde el suelo hacia nuestra pierna. Y, como siempre, ya no es tanto la fuerza que nosotros aplicamos, sino la fuerza que contrarresta esa aplicada y que nuestro cuerpo tiene que soportar, ¿no? Es como cuando levantamos una pesa, ya no es solo el momento de levantar la pesa, sino el frenarla cuando llegamos al último rango de recorrido. Entonces, tenemos que pensar en ambos aspectos. Bueno, pues, el pie es fundamental para proporcionar ya no solo rendimiento, sino sobre todo estabilidad y proveer una base firme que soporte el peso de nuestro cuerpo durante la carrera. Entonces, de nuevo, ya no solo estamos hablando del pie como factor determinante para impulsar, sino sobre todo para dar estabilidad. El pie es una estructura compleja, muy compleja, en donde hay muchos vectores de fuerza, hay 28 huesos, fijaros, 25 articulaciones, ¿eh? Claro, cuando pensamos en el pie, pensamos simplemente en tobillo y en poco más, pero tenemos no solo la articulación del tobillo, sino que tenemos un total de 25 articulaciones. Y siempre que tenemos articulaciones hay musculatura asociada a cada una de las articulaciones. Esa musculatura que da estabilidad a la articulación. Fijaros, tenemos, aquí necesitamos tener estabilidad en 25 articulaciones, ¿eh? Eso es complejo, es complejo. Entonces, los músculos del tobillo y del pie no solo controlan únicamente la acción específica sobre las articulaciones, sino que además han de proporcionar estabilidad y ser capaces de impulsar y de absorber las fuerzas durante la carrera. No es solo la fuerza que ejerzo, sino lo que me viene, y eso hay que absorberlo. Una limitación en la función muscular de todas las articulaciones del pie y tobillo da lugar, pues lógicamente, como podéis imaginar, no solo a un rendimiento comprometido, sino además a lesiones y cargas en otras partes del cuerpo. Bueno, pues siguiendo en esta línea y siguiendo un poco con esta imagen, yo siempre que voy corriendo, pues me fijo en la biomecánica del resto de corredores y sobre todo el pie, sin duda, en la clave. Porque fijaros, dependiendo de cómo apoye cada uno, este apoyo va a repercutir en no solo, fijaros, esta atleta, va aquí en rotación externa de cadera, fijaros toda la, claro, aquí, fijaros en el vector de fuerza que tiene que hacer esta atleta para ir hacia delante y todo lo que tiene que contrarrestar su cuerpo, fijaros como aquí, la presión que tiene que haber aquí sobre este tibial posterior es brutal, la tensión que va a ir generada en la rodilla y en la cadera en rotación externa y, por supuesto, en la columna es brutal. Entonces, claro, todo esto es, tenemos que tener tanta fuerza y tanta capacidad de estabilización a nivel del pie que en muchas ocasiones, bueno, pues como comentamos aquí, la evolución de las zapatillas en los últimos años tampoco ha ayudado mucho porque, sí, bien, mucha placa de carbono, ¿no?, mucha impulsión, pero genera una inestabilidad en el pie muy importante porque la placa de carbono está ahí, pero para que esa placa de carbono ejerza su acción, tenemos que hacer una fuerza sobre el suelo y cuanta más fuerza hagamos sobre el suelo, más fuerza reactiva hay desde el suelo hacia el pie y, además, pues, bueno, pues tiene una suela tan particular que genera mucha inestabilidad que, sí, esa zapatilla te tiende a lanzarte hacia delante, pero con un precio, ¿eh? Y el precio es, bueno, pues que, primero, que hay que ejercer mucha fuerza y, segundo, mucha inestabilidad y eso puede dar lugar, insisto, ya no solo a problemas en el pie, sino en el resto de las articulaciones Entonces, claro, después de mencionar todo esto, pues, os podéis imaginar que el trabajo de fuerza del pie es fundamental para pensar en el pie como generador de fuerza en la carrera y será clave ya no solo para el rendimiento, sino sobre todo para prevenir lesiones, sobrecargas musculares Entonces, siempre tenemos que pensar que una cosa es el punto de lesión o el punto de sobrecarga y otra muy diferente es el origen del mismo Claro, aquí, por ejemplo, esta atleta, pues, con este apoyo, en esta rotación externa es muy probable que, a lo mejor, el pie no le molesta pero tiene molestias en diferentes zonas de gemelo es muy probable que tenga molestias en los rotadores externos de cadera porque están, bueno, pues, sobreutilizados, sobreestimulados, sobreexcitados para poder dar esta estabilidad Fijaros, incluso aquí la pelvis baja Entonces, una cosa es la zona de dolor y otra cosa muy diferente es el origen de ese dolor o de esa sobrecarga Muchas veces nos centramos en, me molesta el gemelo luego el problema está en el gemelo Bueno, te molesta el gemelo porque a lo mejor tu pesada no es la idónea y da lugar a esa sobrecarga al gemelo Entonces, el trabajo de fuerza en el pie y una vez más, ya no solo en pensando la fuerza como mover peso sino como dar estabilidad a la articulación en este caso al tobillo o en otras articulaciones del pie es fundamental para dar estabilidad a su vez al resto de articulaciones en todo el cuerpo Entonces, tenemos que pensar cuando trabajamos la fuerza en la biomecánica y en el pie, bueno, pues, vamos a hacerlo muy sencillo Podremos, de hecho, el trabajo es muy complejo el trabajo del pie es muy complejo pero vamos a hacerlo más sencillo Entonces, podemos pensar en dos planos aunque hay muchos más, por supuesto no hay muchos vectores, diferentes vectores de fuerza pero vamos a pensar, para hacerlo sencillo en un plano sagital, es decir, una flexodorsión es decir, flexión por un lado tenemos una flexión dorsal y por otro lado una flexión plantar Los flexores dorsales, pues, son tibial anterior y tercer peroneo fundamentalmente, o lo que no son los únicos y los flexores plantares, pues, gemelos, sólido, plantar, delgado entre otros Entonces, lo primero claro, muchas veces cuando vemos a los atletas y apoyan desde el talón claro, ahí u otros que no tienen prácticamente flexión dorsal con lo cual no hay estabilidad en cada impacto bueno, pues, tenemos que ver qué es lo que tenemos que trabajar y por otro lado, pues, plano horizontal y plano transversal es decir, fundamentalmente supinación el tibial posterior y pronadores como peroneo largo y peroneo corto de manera que trabajando esto trabajando en plano sagital y en plano horizontal y transversal vamos a dar una estabilidad por un lado la flexión dorsal y la flexión plantar y por otro lado la supinación y la pronación bien insisto, podríamos hacerlo bastante más complejo pero, bueno, viéndolo de una forma más sencilla por lo menos al menos empezar por aquí entonces difícilmente podremos correr de forma eficiente sin un buen sin un buen pie sin pie no hay carrera yo recuerdo bueno, pues mi entrenador cuando era niño Antonio Postigo decía el buen corredor tiene buen pie y ojo, buen pie no es únicamente porque sí yo conozco atletas que tienen muy buen pie que impulsan bueno, impulsan mucho pero sin embargo biomecánicamente deja mucho que desear y por lo tanto se lesionan fácilmente a nivel de tendones a nivel de gemelos a nivel de bueno, pues todo lo que son los metatarsos entonces un pie un pie bueno para el rendimiento no necesariamente es un pie sano o no necesariamente porque pensemos que el tobillo es muy reactivo ¿no? pues podría hablar de pues de de ejemplo pues no sé Kevin López ¿no? el corredor de 800 ahora 1500 ya bueno, pues ya con unos años un corredor que en principio tiene un tobillo muy reactivo pero sin embargo es muy lesivo ¿eh? y además es un pie que tiende a la pronación bueno, pues y eso le ha llevado a grandes lesiones ¿no? podría pensar en otros atletas de élite que tienen muy buen pie a nivel de rendimiento pero sin embargo desde el punto de vista de salud y de lesiones pues puede llegar a ser un problema ¿eh? ¿no? pues no sé podría Jesús España por ejemplo ¿no? un tobillo prodigioso pero ojo el tobillo pero el pie es un atleta que corre o corría mucho de metatarso y bueno pues habría que ver como su flexión dorsal habría que ver bueno habría que ver como como es a nivel de de estabilidad a nivel de supinación y pronación porque no es solo tener un tobillo reactivo sino también es muy importante tener un pie estable y de ahí que le bueno pues le haya dado problemas a nivel de tendones ¿no? entonces claro el trabajo de la fuerza del pie primero tenemos que empezar con una biomecánica en donde tengo que trabajar con esta atleta que biomecánica tiene y a partir de ahí trabajarlo porque si no bueno pues el efecto colateral como decimos aquí es las lesiones en otras articulaciones no solo del pie sino bueno pues puede llegar a bueno pues al tendones a rodillas a caderas incluso a zonas lumbares entonces el trabajo de pie es fundamental aunque bueno no es fácil yo aquí os pongo un link que va a una de las páginas de mi web en donde bueno pues ahí podéis ver diferentes ejercicios de supinación pronación flexión dorsal flexión plantar un trabajo muy importante bien fundamental ya no solo importante sino fundamental aquí os pondré el link a la entrada del blog y dentro del blog aquí os llevará incluso al al trabajo del pie el trabajo de fuerza del pie bueno muy importante tenerlo en cuenta y sobre todo recordar que que bueno pues que un pie con una mala biomecánica esa mala biomecánica se transmite a otras articulaciones y ojo de nuevo importante el que un pie tenga mala biomecánica difícilmente se va a resolver haciendo técnica de carrera porque la técnica de carrera es un gesto que no se deja de ser un gesto pero que al final el sistema nervioso pues va por donde por donde puede sin embargo si le llevamos a un trabajo de fuerza muy específico y en función de la biomecánica de cada aleta pues poco a poco con trabajo con paciencia con mucho esfuerzo y con continuidad podremos ir mejorando esa biomecánica bueno mucho ánimo espero que os haya gustado bueno pues un vídeo sobre el trabajo del pie fundamental si os ha gustado el vídeo os agradecería que dieras el like y por supuesto como siempre que os suscribierais al canal es la mejor manera de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros gracias y ánimo gracias y Gracias por ver el video.